Estamos hoy aquí dando un paso importante, estamos hoy aquí porque hemos decidido acompañar a un pueblo que está esperando de nosotros lealtad, sinceridad y sobre todo propuestas creíbles, propuestas que vayan en función de lograr lo que todos deseamos que es el cambio político en el país. Nosotros estamos claros en lo que estamos haciendo y dignidad hay aquí, y valores hay aquí, y principios hay aquí. Lo que no hay aquí son seguidores de personalidades, sino seguidores de un proyecto de cambio, de progreso, de desarrollo. Barina y Venezuela están cansadas de Mesías, ya no creemos en Mesías, nosotros creemos en una unión sincera, en una unión que nos lleve por el camino de la democracia y de la libertad. Y estamos aquí hoy dando este paso y poniéndonos a la orden de todos los partidos políticos, todos los rectores de oposición. Ahí estaremos como hermanos, ahí estaremos como amigos, luchando con compromiso, con desinterés, luchando para lograr las metas que nos hemos trazado. Igualmente, al gobernador del Estado, ponemos a la orden para luchar al lado del gobernador, para luchar a que se haga una buena gestión, para luchar y demostrar que aquí hubo un cambio, y el cambio se debe hacer y se debe hacer con todos los habitantes de la ciudad de Barina. Aquí estamos como un soldado, dispuesto a seguir luchando, sin compromiso en este momento con ningún partido político, pero tenemos el compromiso con la gente, con el pueblo. Tenemos el compromiso de seguir luchando y construyendo ese rumbo que todos deseamos, que no es otro que el camino de la libertad y la democracia. Así que pueden contar con nosotros y le decimos a Barina hoy que estamos aquí plantados, luchando, que seguiremos al lado de la gente, presentando propuestas, tratando de que esto avance, de que esto mejore, porque Barina se merece una mejor calidad de vida y se merece mejores políticos, se merece mejores propuestas. Propuestas que sean serias y propuestas que nos conduzcan a un camino verdaderamente democrático y limpio. Muy buenos días para todos.